Alrededor de un millar de participantes en la segunda experiencia Zombies de Úbeda han vivido la gran jornada de esta edición con un macrojuego con 575 supervivientes y un centenar de zombies recorriendo las calles de esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. Han participado 685 personas que junto a la organización del evento y los diferentes voluntarios suman un total de 1.000 personas.